Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadubar Hoy os vamos a enseñar un mazo que me monté hace unos días de... negromante neutral, sí esta cañita, la bruga del alfartijo ¿vale? carta que da más uno, más uno a los comandantes de neutrales y un punto de daño además comandantes de negromante como veis es un mazo muy, muy, muy neutral pero que le he metido diferente la nueva legendaria, Arcus ¿vale? ¿por qué he metido esta legendaria? pues básicamente el mazo se basa en robar todas tus cartas agresivas neutrales, ¿vale? Robling, Feria, Felicia, Caballero Ángel si no tenéis las dos más cartas estas, que yo os lo he metido más bien a prueba, podéis meter dos Caballero Ángel ¿vale? cumple casi la misma función pues tú vas jugando con tus cartas neutrales pam 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 a la cara de pegas la pegas, te quedas sin manos, te quedas sin recursos turno 7 juegas tu Arcus a modelo de espíritu y en el 7 punto de turno empiezas a jugar tus fantasmitas y los rematas con los fantasmitas esa era la idea funciona la idea pero bueno, el mazo no está mal me parece bastante divertido para ser un mazo agro y vamos a... voy a enseñaroslo ahora, ¿no? vamos a jugar unas partiditas ¿vale? si es racónico vamos a intentar sorprenderle vamos a ver todo esto normalmente buscamos eso nos corta uno, dos vamos a ver 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 estamos batando contra un Lingward ¿por qué es el Lingward? sí un mazo con mucho rama avance ¿cómo me juego yo esto y me juego este área de 3? uno a dos me limpio estas dos y posiblemente vamos aquí aquí aguanto en esa carta vale, por lo menos si la juega no tiene un bicho al vivo, esperiente, pegaría aquí, tiraría área y se queda con la mesa limpia, yo no quiero que se quede con la mesa limpia si no hace eso con nada está mal vale, está haciendo su función que es limpiar todo el rato vale, investigando sin cartas, como lo que he dicho antes, era un mafagaro, te queda sin recursos llevamos al arcus, a ver si en esta partida se ve el arcus bien y jugarlo el turno 7 y luego jugar algún bichito de tres o menos, saca los fantasmas no creo que bien, se puede limpiar todo el rato bueno no, 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 no se puede limpiar todo el rato que es... es que es la que se vende Vamos a ver. Puedo jugar el Batcafra. Y le doy más una a este. Pero el siguiente turno no tengo nada. Y realmente me gustaría ir. Puede ser interesante guardármelo incluso para los fantasmas. No, vamos a ver. Tengo la mesa. Tú no sé si te vamos a jugar el Arcusiose. Limpia. Esta es posiblemente la peor que me pueden robar. Solo hay. El único coste que no podría jugar en turno Sai era el otro Arcusiose. No se confía. Este tío no tiene dinero. Vale. ¿Puedo jugar Arcusiose? Yo creo que sí. El tío de la fiesta de zombi llena mucho. Pero el Arcusiose no. Con Arcusiose evoluciona. Tu bichito. Tienes unos 6 y tienes un Tidio Arco Gal. Posiblemente tenga que usar... Algún Renovar. No solo como un bicho. El problema es este mazo. Que se cura. Y mi mazo es malo cuando el mazo es que se cura. Yo ahora tengo un daño ilimitado. Ahora tengo que tener mucha suerte. Y robarme los bichitos que me dan cartas. ¿Vale? Cuando muere. Si no me robas a los bichitos que me dan cartas. Pues estoy un poco fastidio. No me robas como es. Bueno. No me robas turno del mundo. Pero juego un 6-6. vamos a jugar este, porque si no va a perder el efecto 5-5-5 no está mal, no es turno 8, no es turno 9, así que no pueden tirarme el que hace mucho vamos, pero se ha curado demasiado y no voy a parar de la mazo, si estuviese jugando el mazo más normal de negromante en el range, que va a estar, que va a estar, que va a estar aquí hay un poquito más yo tengo las dos línguas hermano, estoy muerto eh, con la língua y luego otro língua y no estoy muertísimo, malísimo, vale, estoy robando un poquito más de esta partida me parece a mí, vale que el mazo no es la gran cosa pero es que estoy robando un poco más, macho, estoy robando las dos únicas remoban he robado los arcus una barda me ayudaría mucho se va a limpiar al menos no me sirve de nada contra, bicho eh, lector no me sirve de nada contra el día a día me va a matar las dos, pero voy a matar las dos, a lo mejor al primero lector no qué es lo que ha ocurrido pinta si que ti he pegado a mi a la cara sin matarme cari Dolce juega algunas cosas en mí pero no me ha pegado a mi a la cara sal no, te mataré cari Dios ha Cuatro Me va a ganar igual, ¿vale? Que no puedo ganar esta partida Yo ya no puedo Ganarla Porque se cura Mi mazo tiene un daño limitado Y él se cura Entonces no puedo ganarle Es imposible ¿Quiere alargar la partida? Pues nada, me rindo, tío Vale, vamos a quedar el cal A ver si salimos bien Andréfus No está mal, pero Yo creo que prefiero tener una salida Bueno, me lo voy a quedar realmente Luego lo puedo evolucionar y sacar cartita No está mal Tenemos eso Tenemos que jugar muy muy agresivo ¿Vale? Somos mazo agro Normalmente vamos a intentar matar al rival antes de nuestro turno 7 y nuestra esquina T bacteria Es Ministro No se gana Integrado Esto va a causar Por curvas Que bastante mal, eh Que bastante mal Porque aún lo tengo Y a menos que se ataque un poquillo No va a reventarla Esto tiene pinto de que Vamos a jugar esto Si no tienes el templo de Tenko está bastante bien Si tienes el templo de Tenko Bueno, tampoco está tan mal Me mata un bicho Mira de los peoresitos Me mata un bicho Me va a tener que evolucionar el párrago No se pone a matar el párrago Si se pone a matar el párrago Mejor Entre comillas Bueno Al menos voy a sacar cartas Tengo que hacer esto, ¿vale? Que no aproveche bien todos los pujos El robar tres cartas es lo que me puede dar la partida No obstante, como he dicho Igual contra el mazo de Lingwar Si se cura mucho Nosotros tenemos un daño ilimitado Y no vamos a poder hacer Mata un bicho Mata ¿Qué opciones? ¿Devolucionar el párrago mal? No voy a matar el bárrago Mata un bárrago Uff, deberíamos salir ahí un pedazo de raro Bueno Vamos a jugar esto Vamos a tener un poquito de daño Mata un bárrago 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 Muy bueno Ahora la pregunta es ¿Realmente me merecen evolucionarlo? Yo creo que no Estoy muy bien de vida El Andréfus nos ha ayudado mucho a esta partida La carta extra está siendo muy importante Y ahora es simplemente pegar todo Ahora lo único que te vas a hacer es pegar todo Héctor Vamos a hacer esto No me puedo dar la falta Puede que haya hecho mil letals, ¿verdad? Si hubiera jugado esto Hace ya uno de daño Pero bueno, no creo que sea de base front Más que nada porque ahora tengo un montón de Cierto que se va a curar, pero bueno Esto es demasiado daño ya, ¿vale? Estos son... Vamos a ganar, un ronatenko Puede que haya hecho mil letals Ahora sí, si hubiera jugado a la Elis Pues voy a misler Vamos a echar la última partida, ¿no? Vamos a echar la última partida Vale Un dimensional Vamos a intentar atracarle Antes de que se dé cuenta de que somos más fiel Pero Marcos está muy bien Teniendo ya un coste de ahí y un coste de atrás Yo me lo voy a cagar Me lo voy a cagar porque Igualmente uno siete y luego puedo rematar la partida Si no hubiese tenido un coste de ahí y un coste de atrás Quizás No me lo quiero Me joder me va No, querés Argus, toma dos Dos no quiero, tío Esto es lo que siempre pasa cuando me lo quiero Normalmente en este mazo no te lo deberías cagar nunca, ¿eh? Porque es un mazo agro y tú no quieres esto nunca Tú no vas a cagar te muerta Tú no quieres cagar te sí Es imposible Pero Me ayuda a ganar la partida Entonces me lo he quedado Como tenía un coste de ahí un coste de atrás Es una puta, ¿eh? Ahí no paso Por ahí no paso Aún no estaría bien porque pasaría Bueno, pues nada Nunca os creáis Argus porque el juego Aún odia os odiará y os dará otro par Y seréis de gracia Ya Como estoy llorando yo ¿Por qué me da extra Argus? Madre mía Me ha tocado Me ha tocado un crack Me ha tocado un maldito crack Pues poco broma con lo de los cañones, ¿eh? Al final Como tengan suerte robando la barata factor Me empiezo a pegar... Suerte, ¿eh? Me empiezo a pegar de atrás, ¿eh? ¿Qué? De nada Es una cosa Eh... Vamos a seguir robando con la Barata Tengo a Argus... La Argus Y me gusta Le dużo Le es que me ayude mucho He pasado también Otra vez se roba Y a él se le puede Me va a quedar perfecto Este es uno evidentemente perfecto, pero se ha quedado guay, y... Me da miedo, ¿eh? ¿Eso es con coste a 3? ¿Eso es con guardia? ¿Puedo limpiar eso, eh? ¿Qué? 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 ¿Carta? Al menos tengo cartas. No será por favor. Son todas Arcus, pero tengo cartas. ¿Está haciendo unas partidas? ¿Qué? ¡Au! ¡Qué arma! ¡Pro, eh! Vale, esto ya ha perdido su efectividad. Pero aún así yo creo que es mejor, ¿no? No, no. No, 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 no. No, no, no. Este bicho, ha pensado incluso en sacarlo del mazo, porque muchas veces a las robas, ya es muy tarde. Y luego no te sirve de fantasma. Es una de las típicas cartas que yo creo que lo saco. Bueno, pues nada. Me puedo jugar Arcus y... Y no me lo hago. No voy a jugar esto, ¿vale? Quiero jugar después del Arcus. Ya, pues el Arcus este me va a ayudar bastante. Tía, los artefactos de eso me revienta, ¿eh? ¿Eh? Me he quedado... A 12, tío. Es que me he quedado 12. Tío, por lo tanto, no está gracioso, tío. Es que tiene otro y me limpia. Me he cerrado la cara. Pues me ha ganado. Tira, ¿eh? Es una broma con la tontería esa, ¿eh? Acabo de perder. Bueno, pues nada. Bien jugado. Bien jugado, díjame. No puedo hacer nada. Para hacer juego de esto. Vamos, pero vamos. Vamos, pero vamos. Con 3, 4, 5. Bueno. Al menos ha sido una partida rara. Típico de mí. Y de mis vídeos. Bueno. Pues nada. Nos despedimos... De este vídeo con esta partida de reventa con el mazo de... Venga, no. Y con un mazo de cañones dimensionados con la hortomato. Ya lo he visto todo en este vídeo. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like. Y seguirme en YouTube. Sí. Cuando suba más vídeos. Y suerte en ver con los viajeros. Nos vemos.